Santo Evangelio de hoy, domingo 30 de julio de 2023 Primera lectura Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré Salomón le respondió Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre Porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia Porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío Que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David Pero yo no soy más que un muchacho Y no sé cómo actuar Soy tu siervo Y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso Que es imposible contarlo Por eso, te pido que me concedas sabiduría de corazón Para que sepa gobernar a tu pueblo Y distinguir entre el bien y el mal Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a ese pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo Por haberme pedido esto Y no una larga vida ni riquezas Ni la muerte de tus enemigos Sino sabiduría para gobernar Yo te concedo lo que me has pedido Te doy un corazón sabio y prudente Como no lo ha habido antes Ni lo habrá después de ti Te voy a conceder además Lo que no me has pedido Tanta gloria y riqueza Que no habrá rey Que se pueda comparar contigo Palabra de Dios Salmo responsorial Cuánto amo tu ley Señor Mi porción es el Señor He resuelto guardar tus palabras Más estimo yo la ley de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Cuánto amo tu ley Señor Que tu bondad me consuele Según la promesa hecha a tu siervo Cuando me alcance tu compasión viviré Y tu ley será mi delicia Cuánto amo tu ley Señor Yo amo tus mandatos Más que el oro purísimo Por eso aprecio tus decretos Y detesto el camino de la mentira Cuánto amo tu ley Señor Tus preceptos son admirables Por eso los guarda mi alma La explicación de tus palabras La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Cuánto amo tu ley Señor Segunda lectura Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Ya sabemos que todo contribuye para bien De los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados De aquellos que han sido llamados por él Según su designio salvador En efecto En efecto A quienes conoce de antemano Los predestina para que reproduzcan en sí mismos La imagen de su propio hijo A fin de que él sea el primogénito Entre muchos hermanos A quienes predestina Los llama A quienes llama Los justifica Y a quienes justifica Los glorifica Palabra de Dios Proclamación Del santo evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús Dijo a la multitud El reino de los cielos Se parece A un tesoro escondido En un campo El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Y lleno de alegría Va Y vende cuanto tiene Y compra aquel campo El reino de los cielos Se parece también A un comerciante En perlas finas Que al encontrar Una perla muy valiosa Va Y vende cuanto tiene Y la compra También se parece El reino de los cielos A la red Que los pescadores Echan en el mar Y recoge Toda clase de peces Cuando se llena La red Los pescadores La sacan A la playa Y se sientan A escoger Los pescados Ponen los buenos En canastos Y tiran Los malos Lo mismo sucederá Al fin De los tiempos Vendrán Vendrán Los ángeles El reino de los cielos Estudio Y que va sacando De su tesoro Cosas nuevas Y cosas antiguas Palabra del señor Espíritu santo Ven a visitar Mi corazón Para que me ayudes A encontrar Los verdaderos Tesoros Por los cuales Vale la pena Dejarlo todo Hazme digno Depositario Depositario De tus dones Que se tiene Que merece Desprenderse De cuanto se posee Para conseguir Otro bien Que hallazgo Puede producir Inmensa alegría No cabe La menor duda Que lo que encontró El hombre Tiene un valor Inestimable Inmedible Y lo más grande En valor Es el reino De Dios Y por él Se puede renunciar A todo Y esta sería La mejor decisión Tomada Quien encuentra Un tesoro Como este El reino De los cielos Debe dejarlo Todo por él Y renunciar Con alegría A lo que tiene Terrenalmente Pues es indudable Que no podemos Comparar Los bienes terrestres Con la posesión De Dios Jesús También nos agrega La parábola Del comerciante De perlas Ambas parábolas Nos muestran Que merece Mucho la pena Hacer un gran esfuerzo Por conseguir Algo muy valioso Como el evangelio Como el amor De Cristo Como el reino De Dios Con fe Veremos Que la valoración De la posesión De Dios Que es el tesoro Del que nos habla Jesús No puede Tener ninguna Comparación Pero para Poseer a Dios Debemos Despojarnos De todo lo que Aprisiona Nuestro corazón Es decir De nuestros Afectos O inclinaciones Pasiones E instinto De todo Cuanto nos Impida La posesión De Dios Si vaciamos El corazón De nosotros Mismos Este Podrá ser Ocupado Por Dios Un muy buen Negocio Nos propone Hoy Jesús El mejor De los trueques Un intercambio O entrega De cosas De poco Precio Por otras Valiosísimas Es así Como nos pone El ejemplo De un negociante Para indicarnos Que es un hombre Que conoce El valor De las cosas Y se desprende De todo Por una perla Fina Es así Como nos invita Pero también Nos condiciona Que para La adquisición Del reino De los cielos Tenemos Que renunciar Con alegría A todo Porque la renuncia A lo material Tiene el mejor De los premios Como es La posesión De Dios La verdadera Riqueza De Dios El tesoro Y la perla Valen más Que los otros Bienes Y por tanto El campesino Y el comerciante Cuando lo encuentran Renuncian A todo Lo demás Para poder Conseguirlo No necesitan Hacer racionamientos Pensar Reflexionar Se dan cuenta Enseguida Del valor Incomparable De lo que Han encontrado Y están Dispuestos A perder Todo Para tenerlo Pues así Es el reino De Dios Quien lo encuentra No tiene dudas Siente Que es lo que Buscaba Lo que esperaba Y que responde A sus expectativas Más auténticas Y es realmente Así Quien conoce A Jesús Quien lo encuentra Personalmente Se queda Fascinado Atraído Por tanta bondad Tanta verdad Tanta belleza Y todo En una gran humildad Y sencillez Buscar a Jesús Encontrar a Jesús Este Es realmente El gran tesoro Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén